En su presentación, registraremos y ajustaremos la entrada relacionada con una ganancia de inversión dentro de nuestra universidad privada sin fines de lucro Kickbox Pro Blend dentro del escritorio Kickbox Pro Kickbox. Aquí estamos en nuestro problema de práctica para la universidad privada que actualmente tenemos nuestras ventanas abiertas abiertas, se puede abrir las ventanas abiertas por ir a la vista desplegable y la lista de ventanas abiertas. 0.22. No vamos a abrir nuestra hoja de Excel para ver cuál será nuestro objetivo. Estamos en el número 8D para desplazarse hacia abajo a 8D, vemos que hay un aumento en el valor razonable de la inversión por lo que tenemos un aumento total de ese 4.910 la cantidad relacionada con la inversión restricted para becas. De ahí 4.910.040 está restringido por el monto de la beca relacionada con la restricción permanente de la dotación de lo que es el 1.800. Así que en otras palabras, tenemos inversiones las inversiones han subido, esos van a ser activos por aquí conseguido activos en los libros, el punto de los activos, el punto de los activos que están subiendo en valor y han subido en valor, queremos registrar que aumentando el valor como lo haremos. 1.3. Así que aquí, sin embargo, algunos de ellos van a ser restringidos, el aumento de value entonces será restringido. Por lo tanto, la entrada del diario se verá algo como esto para la parte sin restricciones, por lo que vamos a decir que las inversiones van a aumentar los activos va a estar aumentando, porque el importe del valor de los activos subió el monto que no está restringido como el 2.700 que se va a calcular como el total 4.910 menos los montos que están restringidos. 1.52. Y tenemos que romper esa ganancia no ganada entre la porción que no está restringida. Así que vamos a hacer eso primero, y luego vamos a hablar de la MLS. Eso está restringido. Así que vamos a ir a las inversiones arriba. Así que nos desplazaremos hacia arriba o en las inversiones, estamos en nuestro 12, donde vamos a decir iguales, y desplazarse hacia abajo hasta ese 2017 y entrar en las inversiones y luego subir por esa cantidad. Y, por supuesto, pueden imaginar que si tuviéramos nuestras acciones básicamente o algo así, que subieran de valor, tendríamos que estar escribiendo nuestra inversión entonces hasta lo que sea el valor razonable en ese momento de acuerdo con nuestra declaración. Así que estamos aumentando el value, pero vamos a hacerlo pieza por pieza con estas tres entradas de diario. 2.34. Entonces el otro lado va a ir a la ganancia no ganada en las inversiones, que va a estar abajo. Tenemos la ganancia no ganada en las inversiones sin restricciones. Así que voy a decir que esto equivale al crédito que va a estar aumentando por lo que es incrindo como un ingreso porque esto fue de nuevo, así que aumenta en la dirección del crédito, básicamente lo que lo hace para arriba que lo que sería como el monto del ingreso neto. Así que vamos a grabar esto y luego en Kickbox hará este 1, vamos a volver a Kickbox, vamos a hacer esto con una entrada de diario. Así que voy a volver arriba a la lista desplegable de la compañía, vamos a ir a la entrada del diario, vamos a hacer esto a partir del 31 de enero. Y entonces la transacción será el inversionistats. 3.17. Así que voy a decir inversiones, invertir mentas, y cuenta, y eso va a ser para el 2070. Así que 2070. Y entonces la segunda cuenta va a ser la ganancia no ganada en ganancias ganadas, y aún no tenemos eso. Es una cuenta nueva. Así que voy a ir a por delante y hacer doble clic en esto o vamos a tomarlo aquí abajo. Y recogeré esto y veré que podemos hacer con él y Kickbox no fue demasiado largo. Así que tenemos ganancias no ganadas en inversiones. Y luego queremos restringidos sin restricciones. 4.3. Y vamos a poner en marcha. Ahora podríamos configurarlo como una cuenta de ingresos. Y es posible que desee ponerlo en la parte inferior del informe de pérdidas y ganancias. En otras palabras, si echamos un vistazo a donde va a aterrizar en el informe de pérdida de ganancias en Excel, o la pérdida de beneficios, o R básicamente el tipo de informe de la cuenta de resultados, va a ser el estado de las actividades. Y estamos viendo la ganancia no ganada. Se ha reportado aquí un poco agrupado con todas las otras ganancias no ganadas. 4.26. Ahora tenga en cuenta que es una ganancia no ganada no realizada, podría tratar de colocarlo en la parte inferior del informe y básicamente otra actividad que podría ser el caso o algo que podría haber en un tipo de organización con fines de lucro. Así que las opciones que tienes entonces son ponerlo en ingresos, lo que significa que va a estar arriba con el otro tipo de cuentas de ingresos, o podrías ponerlo en otros ingresos. Y si lo pones en los otros ingresos, será abajo en la parte inferior del informe de ganancias y pérdidas. Voy a mantener aquí arriba la misma agrupación. Tenemos en nuestra hoja de Excel en la cuenta de ingresos, y vamos a decir continuar configurando eso. Y entonces el crédito va a ser punto para establecerse 070 en el lado del crédito, y entonces la clase va a ser sin restricciones. Así que voy a hacer esto sin restricciones y sin restricciones. 5.19. Así que ahí tenemos eso bastante sencillo. Vamos a decir Sabe and Close Easy. Y luego iremos a nuestros informes ir a los informes Dropdown Compañía, o vamos a ir a la cuenta Eng y los impuestos y echar un vistazo al saldo de prueba del FIDE y Comisario. Saldo de prueba del FIDE y Comisario, cambiando las fechas arriba de un 10.120 a 1.230-120, de enero a diciembre de 2020. Luego vamos a ir a los informes personalizados en la parte superior, y vamos a decir que queremos las fuentes y los números. Entonces vamos a cambiar la fuente, queremos que sea 11 y bien, y si, y bien. 5.56. Así que ahora vamos a decir que la inversión ha aumentado que va a ser un problema un tipo de activo de cuenta, haciendo doble clic en la inversión. Vemos la ganancia no realizada aquí y hay nuestra entrada de diario, probablemente deberíamos haber etiquetado como una entrada de ajuste, pero lo mantendremos por ahora. Y luego en la parte inferior, vamos a tener una cuenta de ingresos, que va a ser la ganancia no ganada. Haga doble clic en eso. Ahí tenemos nuestra cantidad allí. Volvamos a sobresalir. Luego, la segunda transacción, vamos a registrar la cantidad que está restringida. 6.30. Así que ahora vamos a decir que voy a ver de este clic derecho en él va a hacer que el azul de nuevo a azul. Ahora vamos a hacer esta transacción la segunda transacción, que tendrá un componente restringido a ella. Así que tiene un componente restringido desplazándose hacia abajo, y este va a ser la amelada relacionada con la inversión restringida para becas. Así que esto estaba restringido para una beca, así que tenemos un tipo específico de restricción. Se ha indicado aquí por el tipo de cuenta. Así que ha ganado ganancia en la inversión con restricciones de donantes. Y if etiquetarlo como la beca en lugar de simplemente decir que esto está restringido frente a sin restricciones, hará el mismo método en Kickbox. Tenga en cuenta que ahora tenemos una restricción aquí. 7.17. Así que hay un par de cosas que vamos a tener que hacer, vamos a tener que decir que tenemos la clase que va a ser restringida, vamos a ponerlo en la clase restringida, y vamos a querer romperlo y dar más detalles. Y normalmente lo haremos con los trabajos en Kickbox. Ahora no hay tice cuando volvemos a Kickbox, es un poco más complicado aquí. Porque si voy a la empresa y financiero y voy a las entradas del diario de creación, no tenemos ninguna pantalla de entrada para el trabajo en la parte superior, y por lo tanto vamos a tener que utilizar algún tipo de formulario para entrar en esta transacción. Así que voy a cerrar esto de nuevo y queremos usar algún tipo de forma para que básicamente podamos agregar el trabajo a él. Y por lo general en este tipo de caso, a menudo el cheque es lo mejor para usar. 8. No vamos a estar disminuyendo el dinero, pero vamos a tener un cheque cero. Y esa verificación cero nos permitirá básicamente hacer una entrada de diario con el campo agregado del trabajo del cliente abajo. Así que a menudo cuando haces esto, ¿quieres dejar la cuenta clara en G?, vamos a llevar esto a la cuenta de compensación diciendo, ¡Ey, esto es un cheque cero, básicamente solo estamos usando el cheque para ingresar una entrada de diario. 8. 21. Y luego vamos a decir que tenemos el cheque está en cero abajo en el lado de los gastos que vamos a tener las inversiones así que invertir hombres y pestaña, ahora un cheque normalmente estaría disminuyendo dinero en efectivo, y por lo tanto eso será un crédito a efectivo y por lo tanto TIS sería un débito, cualquier número positivo aquí entonces sería un débito. Así que queremos un número positivo aquí para el débito, que va a ser el 1040. Así que vamos a decir 1040 el estado y ajustar la entrada y no va a tener un trabajo de cliente aquí. Y la clase va a ser podríamos decir restringido o sin restricciones aquí, porque esta es la cuenta de balance. Y luego el otro lado de la misma va a ir a la ganancia no realizada. Pero la ganancia no realizada va a ser restringida para la beca. Así que vamos a decir ganancia no realizada, traer esto de vuelta, pero va a ser restringido. Y voy a decir beca. Con suerte, si lo deletreo mal, me disculpo. 9. 28. Pero vamos a preparar eso. Y eso va a ser un ingreso de cuenta. Así que va a ser un tipo de cuenta de ingresos. Vamos a continuar y tipo de cuenta de ingresos. Ahora las cuentas de ingresos van a ser voy a poner esto como un 1040 negativo. Eso va a ser en esencia el crédito. Entonces, ¿cómo sabrías cuál es positivo o negativo? Es un cheque cero. Si fuera un cheque, sería la disminución de efectivo que sería un crédito. Por lo tanto, el importe positivo sería un débito. Cualquier cosa negativa aquí abajo sería un crédito. Esto va a ser un ajuste entre una entrada de TG. Y aquí es donde vamos a poner la cuenta del cliente. 10. 3. Y ahora voy a añadir un nuevo trabajo. Así que podemos rastrear esto por separado. Voy a ir arriba. Voy a ir a los clientes arriba. Vamos a ir al centro Customer. Y dentro del centro de atención al cliente. Y notar que hemos etiquetado trabajos. Y luego vamos a tener otro trabajo aquí. Quiero decir, bajo el tema de trabajos, voy a ir a la segunda, esta seleccionada. Vamos a ir a la nueva y luego agregar trabajo. Y voy a llamar a esta beca. Y voy a llamarlo beca. Voy a decir la información del trabajo. Vamos a mantener el estatus laboral como en progreso y bien. Así que ahí tenemos eso y luego voy a mover esto arriba. 10. 47. Voy a agarrar el diamante y poner eso arriba. Así que es lo primero que vemos en nuestros informes de trabajo. Cerrando esto de nuevo entonces voy a decir que el trabajo va a ser beca. Si ahí tenemos eso y este va a ser restringido. Así que restringed. Así que ahí lo tenemos. Vamos a echar un vistazo a esto. Lo que va a pasar. Las inversiones van a subir. La ganancia no ganada va a subir. Entonces también va a ir a la columna restringida de la ganancia y pérdida por clase. Y también se apoyará con más detalle con el beneficio y la pérdida por trabajo bajo la columna de la beca. Así que voy a decir sabe and close. Y si, y si vamos al balance de prueba, entonces vamos a decir que la inversión una vez más. Va a estar aumentando. Aquí está la inversión. Haciendo doble clic en ella. Está el aumento de la inversión. Cerrando esto de nuevo. El otro lado va a ir a la ganancia no realizada. Así que tenemos la ganancia no realizada abajo. Y eso es si hago doble clic en eso. Eso va a ir a darnos la cantidad para el ajustado para el restrictivo. 1.040 Cerrando esto de nuevo vamos a echar un vistazo a los informes de ganancias y pérdidas por clase. En la parte superior vamos a ir a la empresa y financiera echar un vistazo a que el beneficio y la pérdida por informe de clase. Change las fechas arriba de 1 a 0 a 1.230. 1.030 120 va a cambiar el tamaño por ir a personalizar las fuentes y los números cambian ese tamaño a 11. Bien, sí y bien, así que ahí tenemos eso y luego si nos desplazamos hacia abajo a las ganancias no ganadas, aquí tenemos las dos cantidades. Esta cantidad que se pone con para la cantidad restringida. La última entrada del diario fue el importe sin restricciones. 12.39 Queremos más detalles sobre la cantidad restringida. Necesitamos que los informes de ganancias y pérdidas por informes de trabajo caigan en la empresa y los beneficios financieros y las pérdidas por trabajo cambiando las fechas de 1 en la parte superior de 1 a 1 a 0 a 1.230 120. A continuación, al cambiar el tamaño, personalice las fuentes y los números de los informes. Cambia el tamaño de fuente a 11, está bien, sí. Y bien, entonces tenemos la beca. Ahí es donde ponemos este. Así que la beca es la. Si yo fuera a minimizar estos, entonces vamos a ver que la misma línea de fondo 3.579 volverá a la ganancia y pérdida por clase. Retrocediendo hacia abajo a la restringida, hay que 3.579 en el beneficio y la pérdida por clase, la pérdida de ganancias por trabajo y luego romper esa cantidad por más detalles y tenemos el botón más a estos artículos restringidos, de vuelta a sobresalir. 13.32 Así que si volvemos a sobresalir, voy a poner en verde este. Voy a seleccionar eso y desverde esto lo hará esto, en C de nuevo, básicamente otra ronda de esto. Y en realidad, nunca lo grabé de este lado. Así que vamos a deshacer eso sin drenar. Vamos a registrar esto, tenemos la inversión. Así que si grabo esto arriba, aquí está la inversión. Me desplazo arriba. Aquí está la inversión que algo está en él. Voy a hacer doble clic en él, ir al final de la misma. Digamos más voy a ir a ese débito de la 1040 aumentando el monto de la inversión. Entonces obtuvimos la ganancia no ganada en la inversión. 14.7 Así que la ganancia no ganada para la nave académica va a estar en nuestro 3. Y eso va a ser el aumento aquí. Bien, transacción similar tendrá para el último, voy a desverdedar esta ahora esta vez esto es ahora es correcto hacer eso esta vez. Y haremos que este último sea verde. Este es el que vamos a trabajar ahora. Así que tenemos los ingresos de inversión, el mismo tipo de transacción, excepto una restricción diferente para la dotación. Así que vamos a enumerar eso aquí abajo específicamente en nuestra cuenta. Así que volveremos arriba y vamos a say bien, tenemos una inversión. 14.40 Una vez más, esto va a aumentar la inversión. Y la inversión sube y el otro lado, así que está el aumento de la inversión va a la ganancia en la ganancia en la inversión. Así que ahí tenemos esa transacción similar. Proceso similar que usaremos en Kickbox porque está restringido, vamos a usar esa técnica de verificación. Una vez más, vamos a ir a la pestaña Inicio, vamos a escribir otro cheque. Vamos a hacer eso otra vez, vamos a decir que vamos a ir a la pestaña Inicio, vamos a escribir un cheque, no ir a la caja registradora. Y queremos que entre en la cuenta de compensación. Ese es el que queremos. A partir del final del periodo de tiempo ceros para el importe. Las cuentas de abajo van a ser inversiones, voy a decir, invertir hombres, y eso va a ser un débito de la 1.800-1.800. Y no hay trabajo aquí. Podría ser restringido o sin restricciones, porque es una cuenta de balance. Así que no va a ser en la pérdida de beneficios por clase. Un hat entonces el otro lado va a ser la ganancia no realizada para la investidura. Así que voy a decir que es ganancia no realizada. Restringido para el in-down y por lo que deletreo ese derecho. Así que ahí lo tenemos, esa es mi mejor suposición aquí vamos a decir bien y configurar eso. Y voy a configurar eso una vez más como una cuenta de ingresos diciendo y continuará y ahorraré. Y esto va a ser un 1.800 negativo. Y luego el trabajo del cliente aquí, voy a seleccionar el menú desplegable. Esto fue para la investidura, así que voy a elegir la investidura, y luego voy a decir que esto va a ser restringido, pestaña restringida. Así que eso va a ser básicamente las inversiones van a estar aumentando y luego los créditos van a ir a la ganancia, que va a aumentar la cuenta revenue también. Bien, digamos que los ahorros. ¿Qué va a pasar cuando hagamos esto? Las inversiones van a subir las ganancias no realizadas va a subir el que va a ser asignado a la restringida en la pérdida de beneficios por clase, se va a asignar a temas detalle de una dotación de donante cuando rompemos la pérdida de beneficios por trabajo. Así que vamos a decir SAVE AND CLOSE. Y si, si echamos un vistazo al balance de prueba, entonces sabemos que tenemos la inversión va a estar aumentando. Así que aquí está la inversión, haciendo doble clic en eso, tenemos el aumento, están cerrando esto de nuevo, entonces tenemos la ganancia no ganada en la inversión, está para ese 1.800. Ahí está aquí, ese es el que está aumentando, entonces queremos ir a la ganancia y pérdida por el beneficio del trabajo o una pérdida. Bueno, vamos primero a la pérdida de ganancias por clase en la ventana abierta, ganancias y pérdidas por clase que una vez más tenemos en restringido este 1.800. Si queremos saber el más detalle del tipo de restricción lo hemos roto un poco dado el nombre de la cuenta para más detalles en este caso, pero también podemos notar que realmente se truncan las cuentas allí. Pero también podemos obtener la mayor restricción por o el más detallado por ir a un beneficio y pérdida por trabajo y luego el precio y por último por trabajo dentro del endowment. Vemos esa cantidad para el 1.800 para la ganancia no ganada en inversiones de nuevo, si minimizo el trabajo, lo colapso, entonces los trabajos que estamos mirando neto a que 1.779. Si voy a la ganancia y pérdida por clase, desplazándose hacia abajo las cantidades restringidas una vez más 1.779. Gracias por ver el video.